Jesús recibe, recibe en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús Ahora, 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 de lo invisible a lo visible Aleluya, 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 Siente el toque de Dios, Siente el toque de Dios Siente el toque de Dios, Oh Espíritu Santo, Pocatá, Pocatá Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya, aleluya y adoramos y adoramos y adoramos Jesús hoy les merecemos alabanza santo es Dios y adoramos en el piscín el amo que la Brosca Restren al evaluation que noalla casa un aleluya un sacrificio cancante no puedes pasar volando y me perdesta En el código santo todo fue ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!